¡Bueno, así que vamos a probar las nuevas cositas que tiene esta Snapshot de Minecraft! ¡Hola! ¡Ey, qué es esto! ¡Hostias! ¡Ross, súbete! ¡Dala la W! Voy, 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 voy. ¡Móvete, móvete! ¡Dala la W! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Pero qué? ¿Cómo ha sido tan fácil de trolearte, cabrón? No he tenido que hacer nada. ¡Me mareo, eh! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Va súper rápido, va súper rápido! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Va súper rápido, súper rápido! ¡Se me peta! ¡Se me peta, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Eso es que ha ido a la panza! ¡Ah, me da por culo! Dale W y corriendo, dale, dale. ¡Madre, eh! ¡Dios, Dios, Dios, qué guapo! ¡Tun, tuaa! ¿Has visto? ¡Ahora puedes tener un fidget spinner con tu amigo en Minecraft! ¡Wow, impresionante! ¡Dios, dale, dale! ¡Corre, corre con la Q! ¡Corre, corre, corre! ¡Se pucaste la pantalla, tú! ¡Corre con la pantalla! ¡Hostia, hostia, qué paranoia! ¡Dios, Dios, qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡Dios! ¡Me va a dar algo! ¡Lufro, te tengo que... ¡Me va a dar algo! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Te tengo que grabar desde arriba! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se me está... ¡Dios! ¡Dios! ¡Se está lagando hasta Minecraft, hermano! ¡Qué cojones! ¡A mí no me laguea! ¡A mí no me laguea! ¡Oye, que pasa que le voy a dar a... ¡Oh, no, no! ¡Un de mis... ¡Oh, no, no! ¡Hostia! ¡Que estoy en el cielo, tú! ¡Estoy en el cielo, tú! ¡Veo que... ¡Oh, no, no, en el cielo, no! ¡Que estoy cayendo! ¡Te has sido todo mal por culo, cabrón! ¡Te has sido todo mal por culo! ¡Oh, tú, madre, por culo! Pero me voy a morir, eh. Sí. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver, quiero probarlo yo. Vale, ¿cómo voy rápido? Vas… Bueno, a ver, falta un poquito más, pero te veo triplicado tú. ¡Ojo, ojo! Se fusilan, se fusilan los personajes. ¡A que sea, que sea! ¡Ola, ola! ¡Cómo te veo yo a ti, cabrón! ¡Dios, cómo te veo, cómo te veo! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Habamos de más por culo! ¡Habamos de más por culo! ¡Oye, mira! ¡He encontrado otra aldea! ¡He encontrado otra aldea! ¡He encontrado otra aldea, tú! ¡Es que ha sido más lejos que yo, eh! ¡Ha sido más lejos que yo, eh! ¡Vamos, Vigos, vamos! ¡Vamos, Vigos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! 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 A ver, a ver, no cabe en la dirección, no cabe en la dirección. No, si no es eso que nos chocamos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Te has disordido, no me jodas. Kiper, por todas las veces que me has explotado en una mina, por la espalda como una rata. ¡Roling! ¡Rompiendo casas! ¡Rompiendo casas, matándome, jodiendome el hardcore! ¡Te vas! ¡A tomar por culo! ¡A por culo! ¡Uy! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Ay! No me lo puedo creer. ¿Se podrá meter a un Wither aquí? ¿A un Warden? No, un Warden no entra. No, un Warden no entra ni de coña, tú. ¡Hostias! ¿Qué? Ve a cuatro Roling Setter. ¿Estás utilizando triplicar o algo, bro? No lo sé, pero estoy volando. ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia, hostia! ¡Qué paranoia! ¡Dios, dios, dios! ¡La pantalla como tiembla, tú! ¡Wow, wow, wow! ¡Se me va a romper esta la pantalla, tú! ¡Hostia! ¡Pacho! ¡Aquí no te queremos! ¡No! ¡Dios! ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Caigo en el agua! No me lo puedo creer. Ah, no, no caigo en el agua. ¿Qué coño me voy a caer en el agua? Ey, primera persona en bola, ¿eh? Como te lanza. ¡Sí! ¡Ohhh! ¡Jejeje! ¡Ha salido! ¡Hostia, le he matado de un golpe! ¡Ah!, creo que aún sigo teniendo fuerza, chaval. Soy invencible. ¡Jajajaja! ¡Guau! Te he venido un waterdrop. Que ha sido el mejor waterdrop que me ha salido en toda mi vida, tío. Tú sabes. Hay un waterdrop, bro, que, mira. De hecho, no me sale nunca, que es este. Mira, a ver si te lo voy a enseñar. A ver si tengo el vídeo. ¡Eh! ¡Sueeeeer! Bajando, creo Hostia, ¿pero bajaré o no bajaré? No sé, yo no te veo Ah, pues sí Somos los mejores haciendo water drops, ¿no? Competición de water drops En el próximo vídeo Oye, ponte el survival, a verás Hostia, un paprio Mira la berusa, mira ¿Ves a la bruja? ¿Ves a la bruja? Mira, ¿la ves? ¿Cómo allá? Hostia, bro, has dejado sangre por aquí, tío Es verdad, hay sangre, tú Hay sangre, loco, hay sangre, ten cuidado Te estás muriendo un poco, ¿no? Por lo que veo No, no, está controlado Casi ¡Ojo! Vale Joder, mis movimientos no sirven de nada Mira, mira, ven aquí, ven aquí No, 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 no